Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformo mi vida en tierra, lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. No estaba llena de aires y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me rendió la mano y me dio por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Cada día viene a la mente volviendo, a mi corazón infunde dulce pan. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su paz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Nadie pudo ameee